¡Suscríbete al canal! Vale, aquí estaba diciendo, así que muchas gracias por el apoyo y por esos likes que le estáis dando Y deciros, recordaros que está en la descripción del vídeo el link del Twitter del juego Y también del canal donde podéis estar, donde está el juego y lo podéis descargar Lo descargáis allí directamente, los enlaces los tienen ellos, lo tiene Fenri, puestos ahí Y venga, vamos a continuar, me había hecho ya de un buen equipo A ver, ¿dónde está? Tenemos dos Pokémon bastante buenos Tenemos aquí nuestro Mario, nuestro Shadow, que por cierto me habéis dicho que le mirara Que a ver qué objeto es el que tenía ¡ADN corrupto! Vale, ¿qué hace el ADN corrupto? No sabemos, pero lo vamos a ver ahora mismo A ver, quitar, ahí está Y ahora vamos a ver qué es el ADN corrupto Vale, activa la forma especial de los clones Tiene forma especial Vale, mira, qué de cosas buenas que hay en este juego y cosas que hay que descubrir Vamos a dárselo a dar aquí a Shadow Vale, vale, vamos a continuar Me toca investigar la zona porque no la hemos investigado Así que vamos a echar un ojo a todo Hola Iba a ir al centro comercial, pero parece que la policía ha bloqueado el paso Se comenta por ahí que van detrás de una organización criminal ¿Pero aquí en Metrópolis? Si los Kinky siempre se encuentran en Ciudad Pastel Los Kinky Me voy a dejar pasar por aquí Lo siento, no se puede acceder a esta zona Vale, por ahora todavía podemos hablar con la policía, por si acaso Edificio Metrópolis 1, aquí vive Dark ¡Eh! Ahí vivo yo, espérate Voy a ir ahora Ciudad Metrópolis es la capital de Kanyot Aunque Ciudad Pastel es bastante más grande Vale, vamos a ver qué hay por aquí A ver Vale, vamos a hablar con todo el mundo Estoy arruinado Ese dichoso casino no me ha dado más que disgustos Vale Mi mamá vive en el tercero Suele dar algo de beber a los entrenadores que la visitan ¡Uh! Al tercero hay que entrar, eh ¿Qué edad de beber? A ver qué dará Super pociones, limonadas, algo seguro ¿Te apetece jugar a un juego? Si respondes correctamente a cinco de mis preguntas Te daré un objeto muy útil ¿Aceptas el reto de la chica? Vale, espérate, todavía no voy a investigar primero Primero vamos a investigar y luego hacemos el reto este Estoy jugando a Pokémon Spirit Goal Es un juegazo, la verdad es que sí Estamos deseando que salga la siguiente actualización Vale, y el Mystic es la otra parte del juego ¡Eh! Aquí hay uno de Team Rocket Vale, vamos a entrar por la escalera a ver qué hay Vale, la música ha cambiado A ver... Pues por aquí... Por aquí, por aquí, por aquí... ¡Uy! ¡Ah! Hay reflejo, digo, ¿qué es eso? Mi novio, mucho romanticismo y todo lo que tú quieras Pero su equipo Pokémon no le llegaba a la suela de los zapatos al mío A ver el novio Mi novio, yo salíamos el entrador a los rivales Hasta que un hechizo inesperado hizo que surgiera el amor entre nosotros Vale, 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 vale Están enamorados y uno dice que su equipo era mejor, ¿eh? A ver... Por aquí las escaleras Vamos a ver Bien... Vale, hay unas escaleras Quieto, vamos por aquí A ver... ¿Dónde dijo que estaba la que nos daban cosas de bebé? Estoy buscando un Snizzle ¿Quieres cambiarlo para mi cadabro? ¡Madre mía! Espérate, porque vienes aquí y tienes un equipazo Pero lo malo es que tengo que encontrar a esos Pokémon Vale, ¿dónde está la que daba de bebé? A ver... A ver, quito aquí A ver... Por aquí también un poco Vale, ahí hay alguien A ver si es esto ¡Hola! ¡Eres un entrenador! Toma esto, otra seguridad Ayuda en tu aventura Leche, bobuja, ya ¡Hola! ¿Qué tal te va en tu aventura? Vale, no sé si aquí a lo mejor si venimos todos los días O dan algo No lo sé Pero bueno, vamos a ver Seguimos avanzando ¡Madre mía! ¡Cuánto piso tiene esto! Vale, ya está Este es el último Parece que no hay más Así que esta será mi casa Por si es el último Me alegra que hayas vuelto a casa A dar Tu cama es la del fondo Si tus otros Pokémon está descansados Podéis echaros a descansar Vale, mi cama es la del fondo ¡Eje! Un Snorlax ¿Hola? Es el pelucho de Snorlax De Kat Mi cama es esta Sí, porque esta Esta la pisoteo Esta es la de Kat Porque yo la pisoteo Ahí está, ya está A ver Eh, vamos a ver No sé si voy curado La verdad Así que es bueno Conarse Vale, vale, vale Y... Vámonos Vámonos A ver Voy a coger el astensor Por si hay alguna planta Secreta o algo ¿A qué piso quieres ir? Vale, estoy en la 4 Porque tengo que ir a la baja Vale, ya hemos llegado Nos vamos A ver A ver, a ver A ver, a ver Espérate Voy a hacer esto de aquí Vamos a ver 5 de preguntas Te darán un objeto muy útil Vale, vamos a ver Genial Pregunta número 1 ¿Qué tipo de Pokémon es Ralph? Eh... Psíquico Respuesta correcta Eh... Pregunta número 2 ¿Cuál es el tipo de Pokémon Del cual aún no existe? Un gimnasio ¿Y él o hay? ¿Siniestro hay? O sea, la hada, ¿no? No fastidies Lo siento A ver ¿Puedo seguir haciendo? Sí A ver Puedo, puedo, puedo Puedo, puedo O es siniestro El que no hay es siniestro Claro, acepta Sí A ver Vamos a ver Pregunta número 1 ¿Qué tipo de Pokémon es Ralph? Psíquico Bien Número 2 ¿Cuál es el tipo de hada? El gimnasio de tipo hada Siniestro Ahí está No sé ahora cuál es el de hada, eh ¿Quién? ¿En qué juego hay un Pokémon de tipo hada? Un Pokémon de tipo de gimnasio de tipo hada Pregunta 3 ¿Cómo puede evolucionar Fione a Manafi? Eh... No puede Vale Número 4 ¿Cuáles son los únicos Pokémon en los que Dito no puede transformarse? Zoruba, Zoroa, Pal que dialga Mier A ver, pero tí ¿Esto cómo va? A ver Kedito no puede transformarse O sea, que puede hacer transformación y no hacerlo Mmm... No tengo ni idea, eh Vale, esto es porque son legendarios ¿Pero por qué están estos dos aquí? Porque los demás son legendarios Pero me llama la atención de que Zoruba y Zoruba no son legendarios A ver, voy a darle a estos Dito no puede transformarse ni en Zoruba Ni en Zoruba Si estos están transformados Vale, le he dado porque eran los únicos que no había legendarios O sea, que coste Siguiente pregunta Pregunta número 5 ¿Con qué instrumento musical relaciona cierto Pokétuber al Pokémon? Le dian Ja, 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 ja Música de piano Respuesta correcta Dicho Pokétuber relaciona ese Pokémon con el sonido de un piano Vale, he respondido a todas las preguntas Y como premio me da Revivir Vale, no está mal Vale, vale, vale Está guay Ya me he cansado de jugar Quizás repitamos otro día Vale, está guay Vale, 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 vale Vale, he fallado una, eh He fallado la del gimnasio A ver, vale Vamos a ir por aquí A ver, que se vaya el letero Que si no se me produce el lab A ver A ver, hola Estamos jugando el pillapilla Juegas con nosotros Bien, te pillé Estamos jugando Vale, he jugado con... No, no quiero A ver, vale Vamos por aquí Vamos, acabo de inspeccionar Por ahí no me dejan bajar Así que no puedo ir En esta casa estuve, ¿no? A ver, he estado en esta casa Casa de Giovanni Sí, no Aquí no he entrado A ver, la casa de Giovanni no he entrado, ¿verdad? A ver... Giovanni, voy a robarte Soy del Team Rocket Así que puedo robarte algún Pokémon A ver... No Giovanni tiene una consola y todo Qué raro ¿Cómo es que Giovanni tiene una consola? A ver, PC Ah, es que esta es la habitación de Silver Vale, que es la habitación de Silver Ya me parece raro Digo, ¿qué hace Giovanni con una consola? Vale, 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 vale Bien, nos vamos aquí Vale, hola Puedes llevarme a cualquier rincón de canio En un periquete Aquí creo que no podía entrar, ¿no? La puerta está cerrada No se enfía porque está el Team Rocket por aquí ¿Qué? ¿Un mapa? Puedes echarle un vistazo al mío ¡Uy, mira, hay un mapa aquí! No lo tenemos nosotros, pero nos lo da Hospital, puede que por un ciudad Puede que por un ciudad Espera, tengo que quitar esto Que si no va a ir muy rápido Vale, grupa... Aquí es donde tenemos que ir Grupa Seviper La gruta Seviper Cueva Cucho Pueblo Helado Y luego tenemos que ir hacia Pueblo Helado Que está el Ayuntamiento Vale, luego tenemos que ir hacia ahí Vale, 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 vale No está mal, no está mal, gracias Lo he dibujado yo Así que no creo que sea muy parecido A lo que es Canjo Realmente Vale, no pasa nada Tranquilo, no pasa nada Este es el que me retó Debería cambiar de estrategia A ver, voy por aquí ¿Cómo llego a la parte de abajo? Ah, por aquí, claro La puerta está cerrada Ahí ha ido el Team Rocket arriba, ¿eh? No me dejan pasar Vale, no puedo acceder a esa zona Me imagino que es porque Cambiará de sitio o algo Vale, una Pokéball Bien Puedo atrapar Pokémon Vale, a ver Vamos por aquí Por ahí no me deja pasar He visto al Team Rocket arriba, ¿eh? Ahí arriba, ¿veis? Así que voy a ir también ahí A ver qué hay A ver por qué bajo Qué hay Vale, he venido por ahí Por ahí ¡Eh! ¡Qué guay! Un Pichu Otro Pichu Y un Pikachu ¡Ah! Está guapo No sé qué hacéis saltando Pero está guapísimo Vale, vale A ver Voy a ver qué hace ahí el Team Rocket Por aquí Vámonos 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 Subimos Vale Hola ¿Qué pasa? ¿Cómo va esto? Al final de ese callejón Hay un grupo de gente Montando barullo con Pokémon Me pregunto ¿De qué se tratará? Pero ese grupo Me da mala espina A ver Dios El río está ahí arriba No sé qué hace Madre mía Pedazo de combate Que hay aquí ahora Esto es una batalla clandestina No tenemos permiso del jefe Para hacer estas cosas Así que cerrarás el pico Por tu bien Vale ¿Hay algo más? Vale, no puedo hablar Y no sé qué está pasando No sé qué hacer El río El río está ahí arriba Subido No sé qué hace Vale, vamos a salir Porque ya creo que he visto Todo lo que hay en el pueblo A no ser No, me falta Espera Me falta cosa por ver ¿Por qué? Esa pasca aquí No hay nada Vale, ahí hay algo O será lo del burcro Me imagino que a lo mejor Es el burcro Por eso no Pero por aquí no he estado ¿No? No puedo haber estado Porque hay ahí A ver, hola Estoy descansando con mi rata Tanto en este parque He visto un objeto aquí arriba Así que no he podido estar Por aquí todavía A ver Y Rebelente Bien Me viene bien Vale, venga Vamos a salir ya Vamos de ruta He inspeccionado todo el pueblo Había cosas interesantes Hay que mirarlo todo Y A ver El letrero Esto lo he visto Ciudad Metrópolis La azul capital De la región Vale, vámonos Nos vamos Hay que buscar a Silver Vale, ruta 1 Cambiamos de ruta Y tengo para tapar Pokémon Sí, porque tengo una Pokémon Pero ya está No me han dado más Ni he podido comprar Ahora que lo estoy pensando A ver Voy a ir por aquí Vale Este es un cazabichos Así que lo que voy a hacer Es cambio Vamos a poner Asado de principio Hola Jeje Me ha piñado Los bichos son Lo mejor Vale, te vas a enterar Te vas a enterar Con los bichos Que le vamos a hacer ascuas ahora Sí, arranca Uy, qué susto me ha dado Digo, no, arranca Vale, a ver La batalla Espero que no te ha dado En arrancar las batallas A ver Clutterpeed Vamos con ascuas Ahí está Muy bien Vale, debilitado Perfecto Nivel 7 Bien, bien, bien Bewilded Quieres cambiar Venga, no Vamos Ascuas Vale, aguantado No me envenenes Vale, ahí está Digo, no me envenenes Maldita sea Vale, nivel 8 Y casi nivel 9 Vale, no pasa nada A ver Vale Ya está ¿Sabías que no hay Pokémon bicho En toda la zona oeste De Kanjo? Vale, a ver Voy a seguir a poner otra vez Para que suba de nivel Porque esta ha quedado ya Nivel 8 de golpe Así que vamos a ver Si subimos a Marvy También de nivel Que si es mi Pokémon Más fuerte por ahora Vale, más objetos Bien Y... Super Bowl Vale, podemos atrapar Pokémon Vamos a ir formando Un buen equipo, eh A ver ¿Por aquí se puede entrar? A ver Algo interesante No Que hay ahí arriba Monkey, eh A ver Que es que sí Vale, por ahí no puedo subir Esto es raro A ver Es que es raro Es que es rarísimo Digo, hay un hueco justo en la hierba Digo, no sabemos qué es lo que hay Vale Atra ahí Bien Vale, con este también tengo que luchar No me ha dejado ir Casi me escapo Pero no Con la gorra hacia atrás Me siento como el gran gol A ver A ver A ver A ver A ver A ver Vale, este combate ha empezado antes que el otro Ratatat Bien Vamos con Bordisco Dios, placa Cuánta rapidez tiene ese Ratatat Vale Bien Y PJ ¿Quieres cambiar? Venga, no Ahí está Vamos con Bordisco Y un golpe Ya está Nivel 7 Mami Perfecto A ver Más cosas Voy a entrenar duro Para ser un maestro Pokémon A ver Eh Para ahí es por donde he venido Guay He venido por ahí Y ya estoy aquí Vale Vamos a ver qué más hay Pokémon salvaje Que nos aparecen por aquí A ver Con un poco de suerte A ver qué es lo que nos aparece Mmm Puchina Vale Está a nivel 8 ya Vale, vale, vale Cuidado que está a nivel 8 Si los salvajes ya están a nivel 8 Voy bastante bajo de nivel A ver No sé si a lo mejor Tengo que levear un poco A ver Eh hermanito A ver Qué pasa Es Kat Es Kat A ver Kat Cuéntame ¿Qué cabeza tengo? Te dejo ir a las aventuras Por callos en darte Pokéballs Aquí tienes unas cuentas Aprovechalas Hasta que llegues a Pueblo Helado Vale Me da 10 Y Ha sonado para ahí algo Ha sonado algo Y no sé qué es Has puesto el Pokémon ¿Qué pasa con ese bolsillo? Vale, sí Hasta la vista hermanito Tengo 10 Mastrota que he encontrado 11 más una Superball Para atrapar Pokémon Vale, puedo entrar A ver qué hay aquí Vale, esta es la Grupa Si va a ir a ver Bien A ver, venga Que se vaya Vale, ahí está Vale, tengo repelentes Para ponerme por si acaso Porque digo ¿Qué ha pasado aquí? Vale, un Zubat Nivel 8 Tengo que levear En serio Tengo que levear Tengo que levear Porque si no Va a ser bastante complicado Vale, hacemos bien Voy bastante bajo de niveles A ver, hola ¿Cómo va eso? Me entre en esta hueva Porque sus Pokémon Son muy duros Vale, no llevo Encima he cogido El de tipo fuego Que para la hueva Me va a venir fatal Macho Nivel 9 Madre mía Mordisco ¡Guau! Patada baja ¡Dios! Nos va a mandar Para casa este Ojo que este Nos manda para casa Ascuas Foco energía Ascuas Patada baja ¡Guau! Aguantado bien Ascuas Vale Vale Lo que pasa es que Es bestia El nuestro Y no sé Vale Garra metal Sí Vale Nivel 10 Madre mía Como sube Sado De niveles ¿No? Cuánto me costas Seguiré con mi Duro entrenamiento Vale El problema es este Nuestro Marvy Es bestia Y la realidad Es que no sé El bestia A que es débil Contra que es fuerte Y contra que es débil No lo sé Eso debería De ponerlo En algún lado Vale A ver Siguiente nivel 135 Vale La verdad es que Sado Está subiendo Muchísimo Muy rápido Bastante rápido Vale Voy a tener que inaugurar Maldita sea Y debería Levear un poco A mis Pokémon Debería llevar A los Pokémon Un poco Más fuertes Porque es que Si no Estoy viendo Que me va a dar Por todo el lado Vale A ver Bien Vale Me sale otro Pokémon Salvaje A ver Vamos a ver Vamos a ver Tengo que levear Tengo que levear Porque sin esto Va a ser complicado Vale Rato da nivel 4 A ver Venga Déjame irme Vale Estamos cerca Tengo que ir a mi habitación Que estaba en la planta 4 Vale Pero no me dejan Cuidado con los Pokémon salvaje Que no nos dejan No nos dejan Con los Pokémon salvajes Vale Vamos a ir leveando Poco a poco Ya está Ascuas Bien Cuidado Ascuas Y ya está Golpe crítico 34 La verdad es que Tampoco A ver Tengo que ir a mi casa Vamos Quítate Letrero de Ciudad Metrópolis Que si no Voy muy lento A ver Como no se quite Voy muy lentísimo Ahí está Ya Vale Y entramos Para coger el ascensor Directamente Cogemos el ascensor Directamente Y planta 4 Que es la mía Vale Y un centro Pokémon Ahora que me estoy acordando Si puedo ir al centro Pokémon A curar Vale Ya está Bueno Puedo ir a mi cama A curarme O al centro Pokémon Que también podría haber ido Al centro Pokémon Y nos curaban Y ya está A ver Vale Vale Y aquí Vale Descansamos un poco Vale Lo que está claro Es que llevo Muy bajo de niveles Porque me están sacando Pokémon Nivel 9 ya Así que yo debería Levear un poco A mis Pokémon Antes de meterme En esa gruta Para sin saber Qué es lo que hay allí Vale Vamos a ver Y Planta baja Vámonos Sobre todo que la patada baja A mi Pokémon Le ha reventado Ojo que nos ha reventado Con esa patada baja Vale Vámonos 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 Que vaya más rápido Si no se me produce lag Vale Vale Por cierto ¿Cómo se va hasta ahí? Por ahí se tiene que salir Por algún lado Lo que no sé es por dónde Vale Vamos aquí Pokémon salvaje A ver si me sale también Algún Pokémon interesante Para poder atrapar Vale No Solo sale Y Mortisco Y es que es más rápido Que yo Vale Ya está Ahí está 90 Vamos a ver si subimos 10 Que se deberían Poner más a nivel 9 10 A lo mejor O llegar a nivel 12 También puede ser interesante A lo mejor llegar a nivel 12 Vale Creo que vamos a dejarlo entonces por aquí Lo que voy a hacer es Quedarme en la puerta de la gruta Voy a levear un poco A los Pokémon Por aquí Por la ruta 1 Aunque la verdad Que no hay mucho para levear Pero Creo que sería interesante Subirlos de Pokémon Antes de entrar a la cuba Porque no sabemos Que nos va a deparar por ahí El primer Montañero Que hemos encontrado Nos ha Matado aquí A nuestro Marvy Porque la verdad Es que Tengo que saber El tipo bestia Contra qué es débil No lo sé Tengo que enterarme Tengo que enterarme Bueno chicos Espero que os haya gustado El episodio Ya sabéis Dejadme like Comentarios Lo que queráis Suscríbete Para no perderos nada Y espero veros En el siguiente episodio Hasta luego Nooo No Gracias por ver el video.